¿Qué tal? Muy buenos días. Feliz jueves. El día de hoy estamos también en vivo ya en YouTube y en Instagram. Vamos a estar haciendo ahora los dos en vivo en un tiempo, pero... ¡Feliz jueves! El día de ayer NVIDIA la sacó del parque. Estamos viendo una subida tremenda de su acción. Y se está cargando al Nasdaq en el hombro porque el día de ayer acabó en negativo en general. O sea, bueno, en positivo en general el mercado, el Nasdaq. Pero en cuanto reportó NVIDIA se fue directito para arriba. Entonces vamos a ver qué es lo que está pasando. El mercado del día de hoy, el Dow Jones está bajo 0.20%. El S&P arriba 0.44%. El Nasdaq arriba 1%. El oro está cayendo nuevamente. Está 0.36% a la baja. Y el petróleo está 1.1% a la baja. Pero vamos, ¿cuáles son las empresas que más están moviendo? Obviamente NVIDIA. Estamos viendo NVIDIA. Está arriba 7% después de reportar ingresos completamente por encima de lo que se está esperando. Dijeron que sus ventas van a subir cerca del 170% en el trimestre actual que están haciendo ahorita, lo cual es una verdadera locura. Reportaron ingresos de 13.510 millones de dólares. Muy por encima de los 11.220 millones de dólares que está esperando. O sea, más de 2.300 millones de dólares de lo que se está esperando. Una verdadera locura lo que hizo NVIDIA. Y justamente como decíamos ayer, en NVIDIA, o sea, estamos viendo eso por varias razones. Pero específicamente muchas de las empresas chinas, aparte de todos los gigantes de tecnología de Estados Unidos, o sea, Google, Microsoft, Apple, Tesla, todos compran microchips de NVIDIA. Pero en China están intentando comprar todos los microchips de inteligencia artificial que pueden antes de que la administración de Biden prohíba a NVIDIA seguir vendiendo estos microchips a China. Después también se llevó a todos, ahora sí que al hombro, porque Taiwan Semiconductors, AMD y Marble Technology, todos los semiconductores que tienen cierta liga, digamos, a la inteligencia artificial, están arriba, 2.3%, 4.2%, 3.1%, respectivamente. Igual que Broadcom y Super Microcomputing también, 3.4% y 8.5%, respectivamente. Una locura lo que está haciendo NVIDIA para el mercado. Y realmente la burbuja de la inteligencia artificial no es tanto una burbuja, sino la euforia de la inteligencia artificial va con todo. Después Boeing. Boeing perdió cerca de 2% después de su reporte de ingresos el día de ayer porque están teniendo nuevos retrasos con sus entregas del 737 Max. La empresa está diciendo que hay serios problemas con su modelo de presión de Cabeza Spirit Aerosystems, que es uno de los proveedores, digamos, de Boeing, que está teniendo estos problemas, cayó más de 6%. Después Splunk. Splunk está arriba a 13.6% después de reportar ingresos por encima de lo que está esperado. Ingresos de 910 millones de dólares, muy por encima de 889 millones de lo que está esperando. Y elevó sus expectativas para ingresos para el resto del año, lo cual es bastante bueno. Después Snowflake también reportaron ingresos el día de ayer. El proveedor de servicios de nube y están arriba 3.5% en el premercado porque reportaron ingresos de 674 millones de dólares en ingresos por encima de los 662 que se esperaba. Pero su crecimiento total fue de 34%, lo cual ya es mucho menor a por encima del 100% que están teniendo trimestre a trimestre hace un año más o menos. Y dos años cuando se lanzaron a ser públicos se ha estado desacelerando su crecimiento de manera bestial. Claramente porque es un mercado que domina los gigantes como Amazon Web Services, Azure de Microsoft, Google Cloud y o sea, Sé que Snowflake está queriendo competir con los grandes y sí lo está haciendo, pero pues le va a costar aún más y ya no puede crecer a ese nivel tan acelerado como lo están haciendo. Después Dollar Tree, el minorista de descuento está bajo 6% en el premercado después de que reportaron ingresos y redujeron sus expectativas de ingresos para el resto del año. Y básicamente dijeron que no llegaron a las expectativas este trimestre. Después Guess, la marca de ropa está arriba del 16% después de que reportaron ingresos de 664 millones de dólares en el segundo trimestre y dijeron que su negocio internacional continúa bastante bien y continúa con ventas fuertes, muy buenos márgenes y buen manejo de costos. Ok, después Autodesk está arriba del 6% después de que la empresa de software reportó ingresos mejores de lo esperado con ingresos de 1,350 millones de dólares y utilidades cerca de 15% mayor de lo que se está esperando. Están arriba del 6% y por último Petco, Petco Health and Wellness, el minorista de las tiendas para mascota están abajo 10% en el premercado porque anunciaron su reporte de ingresos, fallaron y aparte redujeron sus expectativas para el resto del año. Uf, pobres, o sea, han estado en una caída libre desde volverse a ser públicos, realmente están muy, muy, muy por abajo de lo que se estaba esperando. Y bueno, vamos a ver qué hay por acá. Ah, ya vi que el video en YouTube no se escucha, se me olvidó conectar el micrófono. Bueno, ni hablar, vamos a cerrar este stream por acá porque no se escucha y continuamos con esto como estamos haciendo todos los días, no importa. Ya después me acordaré de hacerlo correctamente. ¿Qué opinas sobre SoFi? Se me hace una excelente empresa, los uso para el portafolio que tengo con el grupo privado, los uso bastante bien. Ahora que se reanudan los repagos de deuda estudiantil, les va a funcionar bastante bien, siento que van a elevar sus ingresos bastante. Para finales de septiembre van a tener ese empuje de vuelta que necesitaban. Han estado agregando nuevos usuarios, han estado creciendo muy bien. O sea, yo los veo en un en un buen punto y más porque toda esa subida que tuvieron desde su último reporte de ingresos ya lo perdieron. Entonces están en un muy buen punto para poder volver a tener una un ingreso interesante. ¿Cómo afecta el mercado lo sucedido en Rusia? Lo de Wagner, o sea, el director, bueno, el jefe del Wagner Group, el grupo de mercenarios que murió en un accidente de avión. Bueno, accidente de avión. Pues no, no creo que afecte nada en el mercado, o sea, en qué podría afectar realmente lo que es algo que se está esperando y obviamente, o sea, iba a pasar. Mañana habla Powell, sí, mañana es el Economic Symposium de Jackson Hole y van a hablar ahí. El día de hoy hablan los BRICS. Todavía no nos, o sea, no estoy viendo ninguna noticia fuerte de lo que están hablando ellos, pero seguramente hoy nos van a estar diciendo qué es lo que está, o sea, cuál fue el resumen de su junta y demás. Y eso nos va a dar una muy buena, este, pues, idea de qué es lo que está pasando. ¿Ribian ha bajado? ¿Volverá a subir? Todo el mercado ha bajado. ¿Volverá a subir? Pues muy probablemente sí. ¿Me gusta invertir en rates? No, no específicamente. Ahorita, o sea, todo el mercado de bien raíces lo veo bastante riesgoso, por lo que, pues, simplemente no, no, no entro, o sea, podríamos ver máximos históricos de nuevo en el QEQ y S&P 500. No creo que lleguen a máximos históricos, o sea, van a estar cerca, o sea, pero con todo y el buen rally que hemos tenido en los últimos dos días y todo eso, o sea, estamos viendo que, pues, no, o sea, no está llegando a ese punto. El Nasdaq, es más, ya abrió el mercado ahorita y el Dow Jones está recuperándose, el S&P está subiendo un poco, pero el Nasdaq está perdiendo fuerza, muy posiblemente por, pues, por lo mismo, ¿no? O sea, estamos viendo... Que no, pues, o sea, AMC hizo un reverse stock split de 10 a 1 y, aparte, va a dar el, este, el dividendo especial de 13% también. ¿Están metiendo países petroleros al BRICS? Pues sí, claramente, o sea, o sea, ¿cómo no hacerlo? Digo, ya tienen un país petrolero grande como Brasil, pero, pues, obviamente van a estar metiendo, pues, quienquiera que se quiera unir a su unión económica, porque, pues, al final del día, del único que se trata es de contrarrestar el poder de Estados Unidos en el mercado internacional y, pues, es lo que es. ¿Cómo sería mejor diversificar un Roth IRA? Pues el Roth IRA funciona como cualquier inversión, o sea, cualquier portafolio a largo plazo, o sea, lo ideal es invertir en índices, es lo más fácil y no tienes que estar encima de ellos todos los días, o sea, lo puedes dejar, ir agregando dinero a tu Roth IRA y que solito se reinvierta en esos índices y es la forma más fácil de diversificar. Obviamente, también ETFs, o sea, si quieres estar invirtiendo en ciertos sectores, o sea, como, pues, no sé, minería, agricultura, minoristas, bancos y demás, hay ETFs para todo eso, o sea, entonces, no veo por qué tienes que estar tan activo en tu Roth IRA, es algo más a largo plazo, es mucho más a largo plazo, entonces, sería una buena idea. Pero bueno, vamos a ver cuáles son las que más están moviendo, NVIDIA ya perdió un poco de esa ganancia que tenía en el premercado, está solo 5% arriba, Advanced Micro Devices está ya completamente plano, Palantir está un poco alto, Tesla está un poco a la baja, Apple va a la baja, vamos a ver quién sigue subiendo, pues, Plunk nada más, que hablamos de ellos en el premercado, Xpeng continúa su subida, 4% arriba, y a la baja estamos viendo Dollar Tree, 8.3% a la baja, Spirit Aerosystem Holdings, que son los proveedores de Boeing, están abajo 11%, Burlington Stores, o sea, los abrigos y demás, las tiendas de abrigos, están abajo 5%, y en tendencia, estamos viendo a, Pelotón está bastante plano, NVIDIA 5% arriba, Nike está 0.19% abajo, Oracle 1% arriba, Snowflake 1% arriba nada más, eh, ok, ok, ¿cuáles son las noticias que afectan al Nasdaq? Pues absolutamente todo, o sea, las noticias que afectan a cualquier empresa que sea parte del Nasdaq, o sea, no, el Nasdaq es un índice, y digo, aparte hay un, hay un ticker que es el Nasdaq, que es, la casa de bolsa tiene su propio, su propio ticker, pero eso no es, o sea, lo que afecta al Nasdaq, es, es lo que afecta el movimiento del Nasdaq, es el movimiento de las empresas, que son el componente del Nasdaq, AMC, si está abajo, o sea, pero recuerden, están abajo ya 20%, están abajo 13% del premercado, que es justamente el valor del, del dividendo especial, y pues sí, ese era el volado que hicimos, eh, buen punto para entrar a Disney, para mi gusto, para mi gusto, sí, o sea, nosotros en el portafolio privado, entramos, eh, más alto, y yo sigo confiando en Disney, siento que sigue siendo una empresa, tremenda, con muy buenos ingresos, y están sumamente castigados, eh, AMC, realizó un desdoblamiento de acción, eso es bueno o malo, o sea, lo que hicieron es un reverse stock split, este, sí, es un, una división en reversa, básicamente de 10 a 1, cada 10 acciones, te, te representan una ahora, y esto es para elevar el precio de su acción, hacer, van a hacer un dividendo especial, y porque están absorbiendo todas las acciones de APE, para quedarse básicamente con el mismo número de acciones, que tenían circulantes, eh, en qué se diferencía el S&P 500, el Nasdaq, y el Dow Jones, son índices distintos, el S&P 500, son, o sea, es el índice de, de 500 empresas, que el Standard & Poor's, eh, incluye, hay varios, eh, requerimientos para entrar a ese, a ese índice, o sea, tienes que llevar cuatro trimestres, eh, con ingresos positivos, tienes que tener, eh, cierto valor mínimo, para poder entrar a eso, tienes que tener, son varios requerimientos los que te solicitan, pero ya que llegas a esos requerimientos, te meten al S&P 500, pero cuando meten una empresa, tienen que sacar a alguien, entonces, es por eso que vemos que el S&P 500 siempre sigue subiendo, porque siguen haciendo actualizaciones de empresas ahí adentro, igual que el Dow Jones, el Dow Jones solo son 30 empresas, entonces, esas 30 empresas son las que está, o sea, llevan, básicamente, eh, ese índice, y también, tienen sus propios requerimientos, hacen sus ciertas, este, su, escogen cuáles son, cuál es el peso que van a tener dentro del índice, y demás, pero el Dow Jones es más industrial, o sea, tiene más empresas de energía, tiene algunas empresas de tecnología, o sea, claramente está Apple, o sea, pero hay, es distinto, son solo 30 empresas, y el Nasdaq, hay varios de Nasdaq, el QQQ creo que son el Nasdaq 500, pero también está en Nasdaq 100, que son las 100 empresas más grandes, de la casa de bolsa Nasdaq, entonces, en relación a capitalización de mercado, las 100 más grandes, son parte de eso, y es así más o menos como funciona, creo que PayPal suba mucho con el buyback de 5 mil millones, no, no creo que suba mucho, las empresas repiten los índices, sí, hay empresas que, o sea, por ejemplo, Apple está en los tres índices, sí hay, este, creo que Rivian está a buen punto de entrada, o sea, Rivian, todo depende de tu objetivo de inversión con Rivian, si es un objetivo a corto plazo, puede que haya una baja un poco más fuerte todavía, si tu objetivo es a largo plazo, sin duda es una buena inversión ahorita, o sea, siguen, según yo, en un buen punto de entrada, Hugo, no sé, no vi tu pregunta, perdón, ¿qué opino sobre la reunión de los BRICS? estoy muy curioso, quiero ver qué es lo que dijeron, o sea, al final del día no estoy viendo ningún resumen de lo que dijeron los BRICS, vamos a ver rápido si hay algo, a ver si hay algo que nos diga, así es Andrés, ¿sabes de alguna empresa para invertir que manejen el litio? hay muchos, hay ETFs de litio, o sea, hay muchas distintas formas de invertir en litio, hay formas de invertir en litio en las baterías, o sea, en litio procesado, hay manera de invertir en litio, en la minería de litio, en el procesamiento de litio, o sea, hay muchos distintos pasos para invertir en litio, no nada más es uno, así como pues invertimos en litio, que también puedes en el Chicago Mercantile Exchange, o sea, invertir en la materia prima, y en el índice de la materia prima, puedes comprar futuros, opciones y demás, donde realmente estás invirtiendo en el precio spot de litio de mercado. No, todavía no sabe nada, todavía nada, ok, pues todavía no, hace dos horas, la última noticia, es que, al parecer, el presidente Modi, y Xi Jinping, están teniendo conversaciones juntos, ok, pero pues no hay ninguna, ninguna noticia específica, sobre lo que está pasando, ¿qué opinión de QQQ y su repentino rebote? Es gracias a NVIDIA, NVIDIA, se los voy a dejar así de claro, está para mi gusto, y esto es mi opinión personal, está completamente fuera de precio, o sea, está evaluada en cerca de mil doscientos, no, uno punto dos millones de millones de dólares, o sea, ya está en uno punto dos trillones, se me hace ridículo esa evaluación de acuerdo a sus ingresos, o sea, si contáramos sus ingresos totales, como el de este trimestre, que obviamente nunca habían tenido un ingreso tan alto, digamos que es esto, cuatro trimestres más, o sea, anuales, como si fueran solamente de este trimestre, siguen muy caros, siguen en 22x, sus ingresos totales, y su flujo de efectivo, estamos hablando de una evaluación de 170x, su flujo de efectivo, o sea, su crecimiento tiene que mantenerse a este nivel por muchos años, para poder llegar a esa evaluación que sea real, entonces, para mi gusto, no es un buen punto de entrada de NVIDIA, pero bueno, cada quien, o sea, el sentimiento del mercado es una cosa, y otra cosa es completamente la evaluación real de una empresa. ¿Qué opino sobre el cripto? que va a sacar el Brits, el Brits, no sé, no he escuchado nada de que van a sacar un cripto, así que no tengo idea. ¿Qué opino de empresas tan castigadas como Intel y Disney? Me encanta Disney, Intel tiene un panorama un poco más difícil, tiene que hacer muchas cosas para poder llegar a esa, a mejorar sus márgenes de rentabilidad, a superar esas, o sea, básicamente tienes que esperar a que empiecen a dar resultados, todas sus inversiones, en nuevas plantas de procesamiento, en nuevas, en nuevo, nuevas plantas de producción y demás, y pues bueno, eso es lo que es. Y bueno señores, con eso los voy a dejar, que tenga un excelente jueves, vamos a ver nada más en qué cierran los mercados, el Nasdaq ya ha perdido completamente fuerza, está .23% arriba nada más, el S&P .18% y el Dow Jones .04% a la alza, vamos a ver en qué acaba el mercado, y bueno, que tenga un excelente día, nos vemos mañana, cuídense mucho, gracias por estar por acá, chau. Chau.